El mito de Pandora es una historia de la mitología griega que explica cómo los males llegaron al mundo. Es uno de los relatos más conocidos del antiguo mito griego y aparece en la obra Trabajos y días de Hesíodo. Pandora es vista como la madre de todas las mujeres mortales en la mitología griega. Su historia no sólo explica el origen de los males en el mundo, sino también la introducción de las mujeres a la vida de los hombres. Un tema que refleja las actitudes y percepciones de género de la época. Escuchemos lo que Pandora tiene que decir sobre su historia. Fui creada de la tierra y el agua por Hefesto, a instancias de Zeus, el rey de los dioses. Zeus estaba furioso con Prometeo, el titán que había desafiado su voluntad y llevado el fuego a la humanidad, otorgándoles así conocimiento y progreso. En su ira Zeus ideó un castigo ingenioso tanto para la humanidad como para Prometeo. Ese castigo fui yo, Pandora. Atenea me vistió y me enseñó las habilidades domésticas. Afrodita me otorgó belleza irresistible y Hermes me dio una lengua astuta y una mente curiosa. Me llamaron Pandora, la que tiene todos los dones. Con estos regalos, Zeus también me entregó una jarra sellada, con la advertencia de no abrirla jamás. Fui enviada a la tierra como un regalo para Epimeteo, el hermano de Prometeo. A pesar de las advertencias de su hermano de no aceptar regalos de Zeus, Epimeteo, cautivado por mi presencia y mis dones, me aceptó como su esposa. Viví con Epimeteo, pero la curiosidad que Hermes había sembrado en mí crecía día a día. No podía dejar de pensar en lo que podría contener la jarra que me había sido entregada. Finalmente, no pude resistir más. Con manos temblorosas, abrí la jarra, liberando al instante una nube de males que se esparcieron por el mundo. Enfermedades, sufrimiento, dolor y otros males desconocidos hasta entonces. El horror de mi acción me asustó, y rápidamente intenté cerrar la jarra. Solo quedaba dentro un pequeño espíritu, Elpis, la esperanza. Aunque los males se habían desatado, Elpis permaneció, ofreciendo a la humanidad una chispa de luz en medio de la oscuridad. Prometeo, mientras tanto, sufría su propio castigo eterno, encadenado a una roca donde un águila devoraba su hígado cada día, solo para regenerarse cada noche. Su sacrificio por la humanidad fue inmenso, y su castigo, severo. Fui creada para cumplir un propósito diseñado por Zeus. Mi curiosidad, una cualidad humana que me fue dada por los dioses, me llevó a abrir la jarra. No fui consciente de las consecuencias, y al hacerlo, desaté sufrimiento, pero también dejé esperanza. El mito de Pandora ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de los siglos. Algunos lo ven como una explicación del origen del mal, mientras que otros lo interpretan como una parábola sobre los riesgos y beneficios del conocimiento y la curiosidad. También ha sido analizado como una reflexión sobre la condición humana y la coexistencia de sufrimiento y esperanza. El hecho de que Elpis, la esperanza, permanezca en la jarra es fundamental. En medio de todas las calamidades, la esperanza es lo que permite a los humanos soportar el sufrimiento y seguir adelante. Este detalle subraya una visión dualista del mundo. Junto con los males, siempre existe la posibilidad de redención y mejora. Pandora se trata a menudo como una precursora de Eva, debido a las similitudes entre ambas figuras. Ambas son las primeras mujeres en sus respectivas tradiciones. Pandora en la mitología griega y Eva en la tradición judeocristiana. Al igual que Pandora, Eva cometió un acto de desobediencia que tuvo consecuencias profundas para la humanidad. Eva comió del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal, introduciendo el pecado y la mortalidad. Ambas historias exploran la curiosidad y la tentación como características intrínsecas de la naturaleza humana, centrándose directamente en la figura de la mujer. Sin embargo, también introducen esperanza y redención. En el caso de Pandora, Elpis, la esperanza, permaneció en la jarra. En el caso de Eva, aunque el pecado entró en el mundo, también lo hizo la promesa de redención a través de la fe. A través de estas historias podemos ver que la curiosidad y la búsqueda de conocimiento, aunque peligrosas, son partes esenciales de la condición humana. Estas historias nos recuerdan que, incluso en medio del sufrimiento, siempre hay un rayo de esperanza que nos guía hacia adelante.